Voy a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa del merengue. Y estamos haciéndole una buena comida a la familia Fernández Cepeda, los cuales nos trajeron aquí comelones para que le elaboremos una pierna de cerdo horneada pero en leña. Yo quiero que ustedes se queden por ahí hasta el final de este video porque en el día de hoy traemos algo diferente y que a ustedes les puede convenir hasta para hacer la cena de Navidad. Así que no se vayan, vamos a ver cómo hacemos esta pierna de cerdo horneada en leña y ustedes verán comelones que sabrosa va a quedar. Aquí tenemos nuestra pierna comelones que la hemos pasado a una ponchera ancha porque ahora la vamos a lavar bien lavadita porque tenemos que sazonarla con un sazón licuado que hicimos en casa para traerlo y hacer esta pierna. Lo primero que vamos a hacer, vamos a ponerle dos naranjas agria, las exprimimos en nuestra pierna de cerdo, es para lavarla porque ya esas son licuados que le vamos a colocar, lo hemos traído de casita. Esto es para lavarla bien comelones antes de empezar a sazonarla. También el truco que no se puede olvidar, sal molida. Comelones, déjenme saber desde dónde ustedes están viendo este video en el día de hoy. Miren qué hermosa nuestra pierna. Esto va a quedar sabroso, sabroso comelones. Vamos a trujarla bien. Y luego que le estrujamos bien comelones, ustedes saben que viene, vamos a colocarle suficiente agua para lavarla. Ahora vamos a colocarle agua suficiente para lavarla. Miren comelones, siempre es necesario quitarle todas las imperfecciones a nuestra pierna antes de sazonarla. Por eso es que me gusta darle varias lavadas, hacerle sus orificios para que el sazonado que le vamos a poner se impregne bien por dentro. Ahí, ven. Entonces ahora la retiramos, volvemos y la lavamos. Miren qué hermosa se ve nuestra piernita de cerdo. Miren, así debe quedarle su piernita bien limpiecita, porque como les dije, ahora vamos a sazonarla con nuestro sazón licuado. Miren qué hermosa. Luego que tenemos ya lavada nuestra pierna de cerdo, vamos a colocarle nuestro sazón licuado que trajimos de casa. Miren, 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 miren. Vamos a ponerle la otra bandejita que tenemos por aquí. Miren, comelones, quise que me quedara un poquito así entero, porque esta pierna la vamos a llevar a sudar al caldero en leña y luego que esté bien sudadita vamos a taparla y a ponerle fuego por arriba y fuego por abajo. Así como la abuelita hacía la arepa, así vamos a poner esta pierna de cerdo a hornear. Miren qué rico, miren, miren, miren. Sazón licuado casero, familia. Pueden hacerle así por los orificios que le hemos hecho para que el sazón penetre hacia adentro. Por todas partes, miren, así. Esto es un antojo que tenía un comelón que está por ahí, Steven se llama. Me dijo, Dominica, no me traiga la pierna de cerdo asada. Yo quiero ver cómo tú haces esa pierna de cerdo, pero la quiero hecha en leña, como tú ha hecho uno pollito que yo vi por ahí. Y aquí estamos comelones en Salcedo de la provincia Hermanas Mirabal, miren. Bien, entonces comelones, ahora vamos a dejar que esta pierna absorba de todo el sazonado que le hemos puesto mientras vamos a ir prendiendo el fogón porque la vamos a llevar a sudar y luego ustedes van a ver qué rica va a quedar esta piernita horneada en leña. Ya ustedes saben. Vamos a colocar ahora nuestra pierna, nuestro caldero. Vamos a echarle el resto de sazón. Vamos a ponerle otro poquito de agua. Y ahora comelones, vamos a dejar que nuestra pierna de cerdo consuma bien este poquito de agua y luego le vamos a poner leña por arriba y leña por abajo. Ya ustedes saben, comelones. Gracias. 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 y ¡Suscríbete! 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 Miren, como es, aquí vamos a poner nuestro morito de guándules, el cual vamos a acompañar con nuestra piernita del celo, vamos a poner un poquito de aceite. Con melones recuerden que en el día de hoy el morito no lleva cocos, así nos lo pidió el cliente y nosotros lo complacemos. Aquí colocamos la cebolla, vamos a colocar el ajo majado con ají gustoso. Vamos a colocar auyama, ají cubanela, cilantro y cilantro bancho más tallo de apio. Toquecito de orégano molido. Toquecito de pimienta molida. Toquecito de sal molida. Colocamos nuestros guandules. Wow, que hermoso como melones. Y como no le vamos a poner cocos a nuestro morito de guandules, vamos a colocarle el agua suficiente para colocar nuestro arroz. Buenos como melones, ahí le colocamos el agua suficiente para colocar nuestro arroz. Ahora lo que vamos a hacer, vamos a dejarla hervida. La casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño en mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La casa del merengue, la casa del merengue, la casa del merengue, la casa de la bachata. La casa del merengue, la casa del merengue, la casa de la bachata. ¡Ajá! Voy a cantar esta canción con mucho cariño en mi corazón. A la República Dominicana, la casa del merengue, la casa del merengue, la casa de la bachata. Voy a cantar esta canción con mucho cariño en mi corazón. Buenos como melones y comelonas, hemos llegado al final de este video. Una pierna de cerdo asada en leña. Yo sé que a ustedes les encantó este resultado y por eso vengan a ver. Comelones, miren qué hermoso quedó esta piernita de cerdo. Aquí tenemos un poquito de masa, un poquito de cuerito, esto es un morito de guandules sin coco que hicimos para acompañarlo. También tenemos una ensaladita verde y ahora viene la mejor parte. Vamos a probarlo a ver qué tal quedó. Vamos a ponerle un poquito de moro primero. Un poquito de cerdo. ¡Wow! Esto está para chuparse los dedos. Yo espero, comelones, que ustedes se hayan disfrutado este video. Porque créanme que yo sí me lo he disfrutado. Así que ya empezado. ¡Mmm! 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 ¡Mmm!